Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y uno treinta y nueve estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes veinticinco de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Aralda en funcionamiento las baloteras compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo raspegan a premios al instante son más de treinta y cuatro mil millones en premios atentos al resultado de Cafeterito Noche aquí está el número ganador corresponde al seis cuatro siete ocho lo verificamos juntos ganadores